Música Hola, estamos aquí con... Alana Novo Brianna Tarú Y Rafael Novoa, bueno aquí en el Centro Comercial Boulevard En la firma de autógrafos de la revista Bea Muy agradecidos con la revista Bea, con todo el equipo, con Boulevard Nisa Esperamos que hoy sea una tarde espectacular Y los que están acá por acá los esperamos, ¿sí o no? Pues sí Sí Música 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 No, pues en realidad todo ha sido muy, muy generoso en todo el sentido de la palabra desde la fotografía con Hernán Fuentes que salieron lindices. Pues muy chévere trabajar con Bea porque uno va a la fija totalmente. No, pues un saludo muy muy especial, agradecimientos total y bueno, ahí seguiremos más adelante a ver qué más podemos hacer y con qué más podemos jugar.